A pesar de los silencios, oigo tus gritos, a pesar del paso del tiempo, te necesito. A veces me preocupa tu lejanía, a veces no comprendo que no seas mía, a veces yo te olvido, pero es posible que sea inolvidable lo que me diste. Recuerdo que decías que nunca cabe, amar así es grande, Dios, como es grande. El recuerdo en el tiempo nunca se pasa, pero la vida sigue, a Dios demos gracias. Tú seguirás callando, y yo penando, no sé si callas por desprecio, o porque estás enferma, puede ser eso. Pero te sigo amando, pero te sigo amando, pero te sigo amando. Recuerdo que decías que nunca cabe, amar así es grande, Dios, como es grande. El recuerdo en el tiempo nunca se pasa, pero la vida sigue, a Dios demos gracias. Tú seguirás callando, y yo penando, no sé si callas por desprecio, o porque estás enferma, puede ser eso. Pero te sigo amando, pero te sigo amando. Pero te sigo amando, pero te sigo amando. A pesar de los silencios, oigo tus gritos, a pesar de los silencios, oigo tus gritos.